Para que la acepten en la familia de su esposo, Sofía Rivera Torres ya espera su primer hijo. Según se dice, Sofía Rivera Torres está embarazada, pero no todo es color de rosa en esta noticia, y aunque se supone que la llegada de su primer hijo junto a Eduardo Videgaray debería ser motivo de alegría, muchos aseguran que esta no es más que otra jugada de la actriz para garantizar su lugar en la vida del conductor, pues con el bebé en camino parece que el plan de amarrar a su esposo está en marcha. Tras tres años de matrimonio y con una relación que ha estado rodeada de críticas, Sofía finalmente está esperando a su primer hijo con el presentador de 55 años, y aunque las felicitaciones no faltaron, lo que realmente ha levantado sospechas es la insistencia de la actriz en convertir este embarazo en su boleto dorado hacia la estabilidad, y obvio, hacia el billete. Desde hace tiempo se dice que la familia de Eduardo Videgaray nunca estuvo muy convencida de su relación con Sofía, pues desde el principio la veían como una mujer interesada en el dinero y la fama. Así que ahora que está embarazada, los rumores de que todo esto es parte de un plan para asegurarse de por vida han vuelto a resurgir, y con más fuerza que nunca. No es ningún secreto que Sofía y Eduardo han tenido que superar varios obstáculos en su relación, pues desde que se conocieron, la actriz ha tenido que lidiar con el fantasma de la fallecida esposa de Videgaray, Mónica Vint, quien sigue siendo un recuerdo importante en la vida del conductor y de su familia, por lo que habrá que ver si el bebé es la estrategia definitiva para que Rivera ocupe ese lugar. Fuentes cercanas aseguran que la relación entre Sofía y la familia de Eduardo sigue siendo tensa, De hecho, muchos apuntan a que el embarazo no ha sido suficiente para ganar su aprobación, pues según algunos la actriz siempre ha estado obsesionada con el estatus y los beneficios que trae estar casada con alguien de la talla de Videgaray, y este bebé podría ser su forma de asegurarse un futuro mucho más cómodo. Por otro lado, en el pasado se comentó que Sofía no estaba muy enfocada en tener hijos, pues su carrera como actriz era su prioridad. Sin embargo, tras varios proyectos y apariciones en televisión, parece que ha decidido que es hora de consolidar su relación con un bebé, justo cuando la presión familiar y los comentarios sobre su interés económico no dejaban de crecer. Para muchos este embarazo se ha visto más como una jugada estratégica que como una celebración genuina del amor. Incluso algunos cercanos a la pareja aseguran que Sofía no está interesada en convertirse en madre por el simple deseo de formar una familia, sino porque sabe que este hijo le dará una posición aún más firme al lado de Eduardo, tanto en lo emocional como en lo financiero. En las redes los comentarios no han sido nada amables con Sofía, ya que muchos usuarios han dejado en claro que piensan que este embarazo es solo parte de un plan para asegurar el paquete completito, haciéndose de fama, fortuna y un hogar muy especial en la vida del conductor. Todo esto claro mientras intenta borrar la sombra de la exesposa de Videgaray. Antes del matrimonio ya circulaban rumores de que la familia de Eduardo no aprobaba a Sofía y ahora con el embarazo la tensión parece haber aumentado, pues se comenta que el conductor está encantado con la idea de ser padre otra vez, pero algunos cercanos a él siguen sospechando de las intenciones de su esposa, quien parece no dejar de buscar maneras de destacar y asegurar su futuro. Mientras Sofía Rivera Torres celebra su primer embarazo, los rumores sobre su interés en el dinero y el protagonismo no se detienen. Muchos creen que este bebé es una jugada definitiva para consolidarse en la vida de Eduardo Videgaray, pero solo el tiempo dirá si este es realmente el comienzo de una nueva etapa familiar o simplemente un movimiento bien calculado. Hasta aquí la nota de hoy, esto fue HR Notas.